Estamos entrando a la dimensión musical del amor Dimensión musical del amor Musical Aprovechen bien sus nidrones Ajusten cada canta de mi corazón Para iniciar este viaje Prepárense Porque haremos un recorrido a lo largo y ancho A lo largo y ancho del espectro musical Que ha abogado nuestros más profundos sentimientos A lo largo de 40 años 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 Para conocernos a través de este increíble viaje Voy con nosotros En la batería Tendiendo ritmo al corazón Mauro Posadas Jr. Mauro Posadas Jr. En los teclados El estilo único de Claudio Pablo Claudio Pablo Emprendiendo su inigualdad Tote en el barco El estilo de la 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 de Y la voz que enamora Andy Zúñiga Las barreras del tiempo están por desaparecer Abre tu corazón a la música Que nos hace estremecer Con nosotros El fruto que le canta Al amor El fruto Andy Brindles ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! Hacia los recorridos de H作re Román Si Dios, si sé La tarde se se guarda, pero tú no estás Me viene plagando la voz, ha crecido un hombre, mujer Y me levantas y me ha pensado que no estás con él La tarde se ve la vida, si no te lo estás Si tú eres soledad en mi piel y mis manos faltan tu ayer Tú harás respira solo a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé de sentirte un día Ya no creo más, ya no creo más, mi suerte no está aquí Tengo tantas cosas que olvidé de sentirte un día No quiero pensar, no quiero pensar y ella pensaba si fuiste bien Y he seguido a las mujeres en esta noche, nos escuchan Tu libertad se hace un test porque tú no estás Yo fui mujer, te tuviste el río y tú más por fin me quedó Tu no va a ganar la herida, me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé de sentirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más, mi suerte no está aquí Tengo tantas cosas que olvidé de sentirte un día No quiero pensar, no quiero pensar y ella pensaba si fuiste bien Y yo no quiero pensar, no quiero pensar y la herida me quedó Y yo no quiero pensar, no quiero pensar y ella pensaba si fuiste bien Y a mí me ha quedado sí, la gente se gritó Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día Ya no quiero más, ya no quiero más Sigo sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día No quiero pensar, no quiero pensar ni pensar Si fuiste mía Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias para todos, mucha la alegría Gracias a todos y muchas gracias por acompañarnos por esta alimentación Y seguimos recordando este Romántico Para todos con mucha la alegría esta noche Algo para todos Yo sé que se la saben A cantar con nosotros A recordar esto romántico Ya lo he vestido y nos seguimos Vamos a recordar De los libros de Grupo Brimis Hasta el presente Pero queremos que los ayude con las palmas Venga las palmas vamos Venga ya que está fresca la noche Vamos a recordar esta canción De los años 90 Ustedes la han cantado Ustedes la han cantado alguna vez Se la han dedicado a su pareja O a su expareja Esta canción vamos Esto dice Vamos a recordar Con estos romanos Con todos ustedes Se van a recordar De los romanos ¡Sala! 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 Y eso para todos los enamorados. Y eso sí, no puede, miedo de nada, para no perderte, me voy a declarar, bueno, me gusta que cuando te sigo, estaré al lado de la noche, si no te quedas en la posición. Y eso sí, no puede, miedo de nada, para no perderte, me voy a declarar, bueno, me gusta que cuando te sigo, estaré al lado de la noche, si no te quedas en la posición. Y eso sí, no puede, miedo de nada, para no perderte, me voy a declarar, bueno, me gusta que cuando te sigo, estaré al lado de la noche, si no te quedas en la posición. Y eso sí, no puede, miedo de nada, para no perderte, me voy a declarar, bueno, me gusta que cuando te sigo, estaré al lado de la noche, si no te quedas en la posición. Y eso sí, no puede, miedo de nada, para no perderte, me voy a declarar, bueno, me gusta que cuando te sigo, estaré al lado de la noche, si no te quedas en la posición. Y eso sí, no puede, miedo de nada, para no perderte, me voy a declarar, bueno, me gusta que cuando te sigo, estaré al lado de la noche, si no te quedas en la posición. Y eso sí, no puede, miedo de nada, para no perderte, me voy a declarar, bueno, me voy a declarar, bueno, me voy a declarar, bueno, me voy a declarar. Y eso sí, no puede, miedo de nada.